El Fondo Nacional de Fomento al Turismo Ante el aviso de la cercanía de la tormenta tropical Grace que impactará las costas de Quintana Roo como huracán en categoría 1 el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, informó que fue abierta la rampa de Tajamar para el resguardo de embarcaciones como apoyo al sector turístico y náutico de Cancún Raúl Bermúdez Arreola, encargado de despacho del CIP Cancún dio a conocer que desde que las autoridades de protección civil informaron de la primera alerta por la tormenta tropical Fonatur giró instrucciones para apoyar al sector náutico y desde la mañana se iniciaron las labores respectivas en la zona de Tajamar Se están tomando todas las medidas preventivas necesarias para resguardar y garantizar la operación de los servicios en la zona hotelera de Cancún durante el paso de la tormenta que es el primer sistema tropical de la presente temporada de huracanes Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada Nos vemos en la próxima Gracias por ver el video